La mañana del jueves se realizó el sepelio de Juan Alberto Ureña, vecino al Cantón Generaleño, quien era el chofer de la ruta de Guagaría Heredia que murió el martes anterior tras un asalto. Al parecer a la víctima la amenazaron y le dispararon para robarle la espuma donde se acostumbraba a portar el dinero, recolectado por los pasajes que cobra el bus. Los vecinos del ahora fallecido piden justicia. Que esto no quede impune, o sea que a las autoridades judiciales que hagan el mayor esfuerzo, ya que, como lo decía anteriormente, hoy es esta familia, no sabemos si mañana es la de nosotros, y al organismo de investigación judicial, que si no tenemos los recursos para hacer las debidas investigaciones, en algunos casos que han quedado inmunos, que pegamos un grito a personas exteriores, fuera del país, que nos ayuden con los recursos que ocupamos para llevar día a día las verdaderas investigaciones que se ocupan. Indican que las autoridades no tienen que dejar impune este caso, y que más bien, al tener el sospechoso identificado y detenido, se debe seguir. Las autoridades competentes, Fuerza Pública, hacemos un llamado de que un poco mayor vigilancia, es cierto, hay veces no tenemos el suficiente personal. Solicitarle, solicitar personal, o sea, no nos quedemos de brazos cruzados, porque, como lo decía anteriormente, hoy son ellos, no sabemos si mañana pueden ser nosotros, o algún familiar de los mismos grandes jerarcas del organismo judicial o de la Fuerza Pública. Juan Alberto era padre de cuatro hijos y su esposa vive también en Pérez Celedón. Los vecinos de la esposa en Lomóteco Corí lo consideraban una muy buena persona. Juan Alberto deja cuatro hijos, sí. Él, como ustedes bien lo saben, él no murió en una... Él murió en la lucha para llevar el sustento día a día a sus hijos. Él hace nueve meses, decía un amigo ayer, viajó a San José, y quedando así en manos de unos pocos personas inescrupulosas. Familiares y vecinos llegaron al templo El Calvario, donde se realizó la Eucaristía, y sus restos descansan en el cementerio municipal. El Calvario, donde se realizó la Eucaristía,